El chambre estaba lurkeando, cuidado, ¿eh? El chambre estaba lurkeando, cuidado, ¿eh? El chambre estaba lurkeando, cuidado, ¿eh? Un antena, en B Ah, ¿está otro más? ¿Cuál? 114 en la dieta, no... No, no, no... Puta, que buen humo, wey Tengo miedo, wey Tengo miedo, wey ¿Fuera? ¿Quién va a callar? Queda un enemigo ¡Que increíble! ¡No, no, 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 no... ¡Vamos, no, no!